Tristeza de haber perdido algo querido en el corazón Escucho constantemente tu risa clara también vos Pero yo sé que no es cierto, es solo mi pensamiento Y siento aquí en mi pecho que me nascima tu desamor La soledad de marchito es un tormento sin final Salgo a mirar por si volví todas las tardes mi querer La soledad de marchito es un tormento sin final Al mirar ese camino por donde fuiste no sé qué hacer Y trato de consolarme pero es inútil jamás podré Me falta tu miedo dorada para remozar mi vida Yo sé que vendrás un día y muy dichoso te abrazaré Te busco yo al despertar hasta te llamo mi ilusión Nada consuela este dolor que me lastima sin piedad